Continuamos en el sector barrio Sucre de la Victoria Estado de Aragua Héctor, tú eres habitante del sector, cuéntanos a dónde, a qué entes han acudido tomando en cuenta el problema de la vialidad, el problema de la basura, el problema del agua Bueno, nosotros, bueno Daniel, tú has visto la pobreza que hay aquí en todo el barrio la gente como está con los materiales, la casa se le está derrumbando y se le han pasado cartas, se le ha pasado comunicados, se le ha trancado la calle al alcalde nada más viene para acá a decir promesas y lo que cuando se va, nunca viene y nunca pasa Aquí estamos en un sitio que es nuevo, que tiene como dos años le ofrecieron una cancha a la gente, le metieron cloacas y viene a meterle mentiras porque eso es lo que le mete mentiras, ellos lo que saben es mentira ellos pretenden una revolución, una revolución que no existe una revolución que como tú ves, como ves las calles y como está la comunidad, está totalmente destruida ellos pretenden una revolución que no va, si de verdad, ellos van revolucionarios que vengan para acá y para acá en los cerros como nosotros que nosotros vamos a estar en la calle y estamos ayudando con lo que podemos a la gente Si estuvieron viendo en este momento el alcalde Juan Carlos Sánchez, el gobernador Tarek y el presidente, ¿qué le dirías? Bueno, que aquí está un pueblo, un pueblo que lo está esperando, que necesita ayuda que no se olviden de los barrios, que ahí es donde ellos dicen que son fuertes bueno, que vengan para acá, aquí es donde está la pobreza, que vean a la gente, los niños que pasan días sin comer y ellos dicen que es una revolución bonita una revolución que ellos pretenden que hay comida y tal, que no hay nada, no hay nada mira, aquí la comunidad, el alcalde se ha pretendido para acá varias veces le ha caído mentira a la gente y cuando va para allá abajo, hay varios sectores sector de la parte baja de Barro Sucre, va para allá y nada más lo que le dice venimos, le vamos a cumplir y cuando se va, tú lo ves entonces yo le digo que venga para acá y que se acerque, que camine con los vecinos como lo hacemos nosotros y eso es lo que de verdad merece Héctor Sánchez Muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias